¿Qué tal, amados amigos y hermanos? Te saluda Manolo Zambrano Hernández en esta mañana preciosa de martes veintiuno de diciembre del año dos mil veintiuno. Aprovechemos esta temporada para tener bien presente lo siguiente, el amor nos hace hermanos, la solidaridad nos hace nobles y empáticos, la paz nos hace grandes, pero la fe en Cristo Jesús nos hace muy fuertes. Tenlo bien presente, que el Señor te bendiga rica y abundantemente.